¿Puedo hacer la ley? Consultorio Fiscal Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este su programa, Consultorio Fiscal Radio Pues ya en ocasiones anteriores bueno, básicamente los dos programas anteriores tratamos los temas de ingresos por salarios, ingresos por intereses, ingresos por actividades empresariales, ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso boce temporal de bienes inmuebles, pues todo ello para la declaración anual de personas físicas, que recordemos que esta declaración se tendrá que presentar a más tardar el 30 de abril. Pues en esta ocasión, continuando con esta misma temática, nos vamos a dedicar a estudiar el tema de los demás ingresos, que esto incluiría pues ingresos por enajenación de bienes ingresos por adquisición de bienes que de repente como que no nos queda muy claro que también podemos tener un ingreso por adquirir un bien, suena bastante extraño, pero sí existe, suena ley y también ingresos por premios por dividendos y pues los demás ingresos que establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy va a ser un programa pues que esperemos que le sirva mucho para su declaración anual y pues esperemos que le queremos transmitir de manera fácil y sencilla y hasta un tanto agradable los temas de carácter fiscal. Y les damos la bienvenida a este espacio para tratar este tema al maestro Julio Ortiz a quien le damos la bienvenida. Julio, bienvenido a este tu espacio. Gracias, muy amable Susi, gracias por la invitación. El maestro Julio Ortiz Guerrero es contador público, certificado egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional es especialista fiscal egresado de nuestra facultad catedrático en la misma en las áreas de, en el área de fiscal desde hace muchos años y pues también ejerce su profesión de manera independiente. Pues nuevamente gracias Julio. Al contrario Susi, aquí estamos a más. Pues Julio, empezamos en este momento con este tema. Claro. Entonces arrancamos. Vamos a hablar, si quieres vamos en el orden de cómo van apareciendo los ingresos estos tipos de ingresos que mencioné en la ley del impuesto sobre la renta. Primero, enajenación de bienes. ¿Qué nos dirías para la declaración anual en materia de enajenación de bienes? Yo creo que son básicamente tres conceptos. El primer concepto es el típico de enajenación de inmuebles en donde normalmente esta operación se celebra con la intervención de un federatario público y normalmente lo que requerimos es tener el famoso documento que emite el federatario público sobre toda la información porque aún suponiendo sin conceder que pudiera tener algún error el SAT lo que tiene es el dato que el federatario público aportó al sistema y entonces si tú difieres del cálculo hecho por el notario lo primero que tendrías que resolver es ese tema. Entonces sería el primer caso típico en donde la gente piensa que por haber ido al notario ya ahí se acabó todo el tema. Exacto. ¿No? Y cuando llegas al anual pues de pronto aparece la información o de pronto se te olvida y de pronto el SAT localiza la información y te dice oiga ¿Y esto? Y esto aquí, aquí esto usted nunca lo declaró en el anual y pues entonces a ver ¿Qué pasó? ¿No? El otro tema que tenemos que también es muy típico de estas operaciones Bueno, nada más permíteme Sí, claro, adelante. Hoy todas las operaciones de alguna manera están amparadas en un CFDI en un comprobante fiscal digital a través de internet. El caso de la enajenación de inmuebles no es la excepción aunque el vendedor digamos del inmueble no emite un comprobante y aquí quiero precisar que estamos hablando de enajenaciones de inmuebles bueno, de inmuebles que es el primer caso que tocaste donde la persona que enajena el inmueble pues este inmueble no tiene nada que ver con su actividad empresarial o no realiza actividades empresariales ¿No? Ese sería digamos el primer punto pero bueno entonces regresando al tema del comprobante fiscal pues este también está amparado por un comprobante fiscal aunque no lo emite el vendedor ¿No? Así es ¿Quién emite este comprobante? Cuando aparece Santiago un fedatario público él es el que está obligado a emitir este documento como un complemento de la información que él plantea y a través de una declaración que él presenta entonces esencialmente primero es el complemento al CFDI del notario en donde aparece teóricamente toda la información que debe de proporcionar el notario una vez que él hizo todos los cálculos y verificó toda la información y la otra es obviamente la declaración en donde él calcula los impuestos locales en donde determina qué pasó con los impuestos locales de transmisión de propiedad etcétera Ahora debemos recordar también y es importante que bueno que aclaraste el asunto del CFDI es no nada más son los inmuebles en México es si las personas físicas son propietarias imaginemos de un inmueble en Nueva York y allá lo enajenan el que lo haya hecho en Nueva York no quiere decir que no venga a acumularlo en México es excepcional el que la persona que viene y dice yo tenía un inmueble en Nueva York lo vendí y aquí están los datos y quiero que me lo acumules ¿No? Es obvio que ese tipo de problemas se presentan y presentan un problema de mecánica en cuanto al llenado de información y en cuanto a ciertos datos que en México nos es muy fácil localizar derivado de que este complemento que hace el notario pues facilita mucha información que necesitas para llenar el formulario de Hacienda entonces hay que tener cuidado primero la operación que hace el notario y la retención que hace el notario son un pago a cuenta del impuesto anual ese impuesto cuando ya se calcule con base con todas las mecánicas que hay puede resultar menor al que retuvo el notario y entonces nos dará un saldo a favor o es superior y en consecuencia habría que pagar las diferencias pero lo que es importante recordar es el contribuyente es el responsable de presentar esta información en la anual independientemente de los cálculos y retenciones que hizo el fedatario público porque son pagos a cuenta son provisionales nada más así es y entonces cuando yo enajeno un inmueble y le pago al notario porque escritura es inmueble por hacer los cálculos y demás en ese caso el notario bueno tiene que pedir su recibo de honorarios y como complemento tiene que poner ahí los datos de la enajenación del inmueble y tengo que tener esa información para estar segura de que los datos coinciden esencialmente se supone que lo que tienes es fe pública salvo prueba en contrario pero en principio es la información que el notario asiente en ese complemento se considera válida salvo prueba en contrario por parte del SAT si el SAT no puede probar lo contrario los datos son válidos y yo tomo esos datos y digo el notario revisó información calculó información y teóricamente lo hizo conforme a las discusiones legales aplicables y estamos partiendo de que esa información debería venir precargada en mi formato de declaración anual en el formato del enajenante pero puede ser que no venga por alguna circunstancia o pueda venir y entonces encontremos lo de siempre yo tengo unos datos ahora sí que valga la redundancia porque el documento que me dio el notario tiene otros datos agarró y sustituyó yo nunca fui a ver la sustitución del documento y el notario vio un dato equivocado de algún lado y fue y corrigió el CFDI con el complemento y no te diste cuenta y tú estás queriendo que te cuadre con lo que tú originalmente traías entonces lo primero que tenemos que checar es que efectivamente el documento que tenemos emitido por el notario nosotros y el que precarga la autoridad sean coincidentes si no son coincidentes pues la única solución pragmática es hablar con el notario decir a ver qué fue lo que pasó para saber cuál de los dos datos es el que vamos a validar y en consecuencia a partir de ahí pues todos los demás cálculos que van y debemos recordar también que una parte de ese dato viene con lo que le llamamos un ingreso acumulable y una parte no acumulable entonces la parte acumulable es importante recordarla porque esa se suma a los ingresos que son de tipo acumulable como salarios honorarios etcétera y la parte no acumulable va a una tasa anualizada fija calculada bueno no fija sino una tasa estándar basada en una serie de procedimientos que partiera la ley y entonces pudieran ser dos cálculos con tasas diferenciadas pero finalmente hay que hacer los dos cálculos o sea digo el formulario te obliga a llenar la información y por eso es importante checar que en el complemento del CFDI se vienen esos dos datos porque a veces por pasar desde el destino que nunca entendemos cómo funcionan los softwares de pronto un dato el acumulable se aparece y el no acumulable no aparece o al revés y entonces uno pronto dice qué pasó y entonces es un tema que por eso es importante que ahorita que todavía no llegamos a las fechas límite verifiquemos que tiene precargado el SAT y que tenemos nosotros y ver que los FDI con complemento tienen todos los elementos que plantea la declaración a efecto de no tener conflicto en este tema así es nada más para aclarar para determinar estos cálculos de acumulable y no acumulable básicamente lo que se hace es que la ganancia que en su caso se obtuvo se divide entre el número de años que yo fui propietario del inmueble y el equivalente a la ganancia de un año es la ganancia acumulable que se va a sumar a los demás ingresos del año y el resto de la ganancia la de los años restantes es la no acumulable que paga también impuesto pero con una tasa de impuesto que se calcula con base en el cálculo de los ingresos acumulables más menos pero bueno entonces tengo que estar consciente de que el notario ya me generó este CFDI y además informó al SAT a través del declaranot de que intervino en esta operación que es una declaración informativa que ellos presentan bueno pero te interrumpí respecto a los tres aspectos que ibas a decir termina y si quieres me regreso ok no hay problema entonces era es inmuebles el otro es lo común que se llama la enajenación de acciones en donde tenemos dos vertientes la vertiente en donde te retuvieron el 20% de la operación y entonces ahí lo que tú tienes es que el adquirente te debió haber dado una constancia de retención timbrada en el SAT con todos los datos de la operación y los datos de cómo enteró el impuesto sobre la renta retenido a la tasa del 20% entonces es una posibilidad la otra posibilidad es que hayas contratado un contador público independiente para que hiciera el cálculo de la utilidad o pérdida en la operación de enajenación de acciones y en consecuencia pudiera ser un impuesto mayor o menor normalmente lo contratas a un auditor cuando es menor de absurdo vas a ir a si la tasa tuya es de 30% y la tasa de retención es 20% pues te sales con el 20% y te quitas el problema la mayoría de veces que el contrato es por los que tienen operaciones donde la ganancia no da que el 20% del impuesto sea el correcto sino el cálculo que aparece entonces eso es importante tres cosas primero que efectivamente este sea el dictamen no segundo que el auditor determinó si era si había ganancia o pérdida porque dependiendo de eso pudieras tener alguna posibilidad de amortizar esa pérdida contra algunos otros ingresos y la tercera es el impuesto retenido o el impuesto pagado normalmente la mayor parte de las firmas de contadores que dictaminan hacen que cuando hay dictamen el que paga el impuesto es el enajenante y no el retenedor por mecanismos de flujo de efectivo entonces ese sería el segundo tema que es mucho más técnico requieres mucha información y ahí normalmente el contribuyente va a ser muy complicado que lea y entienda todas las cédulas que trae el dictamen y que diga cuál de esos datos son los que tiene que él acomodar y en dónde los tiene que acomodar normalmente para eso contratan al contador para que les ayude a llenar la declaración sugerimos eso derivado de que son temas muy técnicos y que pudiera el mal acomodamiento de cierta información pudiera provocar que esté mal y que a la hora de las revisiones por parte del SAT le digan que estuvo mal presentar la declaración y provoque un problema y el tercer caso tiene que ver con lo que no son estos dos no son ni inmuebles ni enajenación de acciones cualquier otro tipo de enajenación típicamente el caso vamos a llamarle muy común de enajenamiento auto abusado entonces ahí vas a tener que la gente tenemos un problema y es que confundimos que no hay retención cuando uno rebasa cierto valor trescientos y tantos mil pesos trescientos setenta y cinco trescientos veinticuatro algo así algo así entonces eso lo que hace es no me retiene el adquirente pero no quiere decir que no tenga que hacer yo la acumulación de la declaración anual la mayor parte de la gente cuando tiene que el valor del bien mueble en este caso el automóvil sea inferior a ese valor olímpicamente son doscientos veintisiete mil cuatrocientos no lo declara y está mal ese es un tema en donde que pasa pues eso lo que te puede pasar es que el día que el SAT localice y te haga una revisión personal pues a la hora que vea las cuentas bancarias localice que tienes un depósito de dinero y tú salgas con la brillante idea de pues vendí el auto usado en cien mil pesos para hacer simple el tema y te dice el SAT en donde está la declaración de esos cien mil pesos que muy probablemente pueden estar exentos ¿no? porque hay pero hay que declarar hay que declarar hay que declarar ese es otro tema ese es exento grabado pero no eso no quiere decir que no debas incluirlo preferente en tu declaración anual no de manera preferente porque bueno ahí hay un conflicto de que si los exentos se deben declarar o no salvo que la ley lo diga ¿no? algunos casos pero bueno me voy a regresar entonces inmuebles en la generación de casa habitación que es muy común ¿no? que enajeno mi casa habitación la casa habitación está exenta digo hay casos hay dos temas uno es cuando tienes una casa habitación que enajenas vamos a llamarle y no tienes otra enajenación creo que si mal no recuerdo los últimos tres años entonces en ese sentido te permite tener una exención hasta un monto determinado y en los excedentes se vuelven ajá son 700 mil udis udis gracias entonces ese dato ya calculado te va a llevar a decir esa parte está exceptuada de pago de impuesto a la renta entonces normalmente tú en las declaraciones vas a plantear primero ingreso total luego ingreso exento luego ingreso grabado y luego ingreso acumulable y ingreso no acumulable del grabado se parte en acumulable y no acumulable antes de continuar ¿qué pasa si hay digo a veces la casa no es no es nada más tuya en muchos casos es de un matrimonio están casados en sociedad conyugal la exención de 700 mil unidades de inversión es por el inmueble o porque son dos vendedores por los copropietarios o sea es por cada copropietario cada copropietario juega separado puede ser uno o mil en el caso en la sociedad conyugal difícilmente podemos haber mil pero en el caso de otro tipo de copropiedades si puede haber mil hay gente con capacidades diferentes a menos que sea árabe o descendiente de esos los demás difícilmente no nos menosprecian no nos discriminan a los mexicanos entonces sería complicado encontrar pero volviendo al aprentamiento ¿qué haces? es por persona sería cada quien aplicaría cada uno de los dos cónyuges aplicaría sus 700 mil unidades de inversión para lograr la exención de esa tramo volvemos al tema primero agarro el ingreso luego basado en la regla de copropiedad porque otra vez el que sea sociedad conyugal no quiere decir que en automático es 50 tiene que ver las capitulaciones matrimoniales porque yo puedo estar en sociedad conyugal y ella tiene el 90% de la sociedad conyugal y yo tengo el 10% por eso es un ejemplo no hablamos de la vida real la vida real puede ser al revés pero bueno ese es un primer tema el segundo tema en esta cosa de las sociedades conyugales debemos recordar que no todo lo que esté en el patrimonio de la sociedad es común el caso típico es cuando heredas este tipo de bienes la ley prevé que cuando son bienes que recibiste de donación o recibiste de herencia pueden ser excluidos de la sociedad conyugal y entonces el cónyuge que es el que recibió la herencia el heredero es el que tiene derecho a los ingresos y a declarar los ingresos y a calcular los impuestos y otros son en donde dices las partes este entraron y la adquirieron durante la sociedad conyugal o antes de la sociedad conyugal pero lo aportaron al momento de hacer las capitulaciones matrimoniales entonces lo primero que tiene que revisar el contador y el contribuyente es checar cómo es que pasó la operación quién es el que vende quién es el dueño quién es el dueño para saber cuántos dueños hay cuántos dueños hay no es el nombre de la persona que aparece en la escritura es dependiendo en este caso que plantas claramente la sociedad conyugal tiene estas variables la sociedad por separación de bienes no porque típicamente en la separación de bienes cada quien juega por separado pero pueden tener bienes en copropiedad que es otra historia exacto ahí pueden de todas maneras enajenar al mismo tema que planteamos no los inmuebles y ahí es donde el trabajo del notario teóricamente ya te resolvió ese tema porque él para hacer los cálculos iniciales del pago provisional debió revisar esa parte de la información y tú ya cuando llegas al anual basado otra vez en el documento que te emite el notario ya sea el complemento del CFDI por los honorarios o ya sea la declara entonces con base en eso tú dices ese dato ya fue validado por una persona que tiene fe pública y en consecuencia pues yo no puedo ir contra esa aunque yo tenga prueba en contrario ¿de acuerdo? porque yo tendría que haberle aclarado a él me pelearía entonces con el notario desde el momento de la operación porque a veces pasa que a mí sí me han tocado casos en donde el notario no quiere aplicar la exención a cada enajenante lo quiere hacer por el inmueble y lo cual no es correcto es por enajenante así es o sea la exención que plantea la ley es por contribuyente así es y bueno y también hay en el caso la casa es la casa y el terreno pero hay un precio para la casa y un precio para el terreno y a veces también hay límites a la exención sobre todo para el caso del terreno que establece otros parámetros para determinar cuánto está exento en ese caso así es ahí hay dos posibilidades básicamente la primera es hacerle caso al reglamento que es el que plantea este tema de la limitación de extensión cuando los metros cuadrados de terreno son superiores a los metros cuadrados de inconstrucción eso la ley no lo dice si no estás de acuerdo como hace el cálculo el notario tendrías que haber entrado a un conflicto con la autoridad en los tribunales y ya tener sentencia si no la tienes entonces lo mejor que puedes hacer es primero pagar y luego ir a pedir la devolución del dinero cuando ya tengas que los tribunales te protegen y te dicen que está mal el reglamento pero de entrada le haces caso al notario como hizo los cálculos que lo va a hacer con el reglamento y el reglamento dice en el 154 para darle esta información a nuestro público que dice bueno dice se considera que la casa del contribuyente comprende además la superficie del terreno que no exceda de tres veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación entonces aunque yo venda mi casa que es casa y terreno el terreno para efectos de la extensión el precio del terreno va a estar limitado para la extensión a tres veces el tamaño de la construcción así es si tienes mil metros cuadrados imaginemos de terreno y tienes 100 metros de construcción tú dices del terreno nada más 300 metros del valor de 300 metros del precio de venta del terreno son exceptuados los otros 700 metros están grabados ya de por sí y entonces se calcula el dato por separado y volvemos al tema podremos entrar a la discusión técnica de que eso este es ilegal pero eso es otro tema y se tendría que litigarlo ganarlo y una vez ganado puede entrar a cobrar a pedirle al SAT que venga de regreso el dinero si no lo tiene ganado pues tiene que hacer el cálculo como dijo el notario bueno otra cosa que es importante en la venta de casa habitaciones bueno independientemente que sea tu casa que puedas demostrar que es tu casa lo que estás vendiendo que hay una serie de documentos que le tienes que presentar al fedatario para demostrar que estás vendiendo tu casa y que si aplica la exención dice que se debe formalizar la transmisión de propiedad ante fedatario público a veces hay gente que enajena su casa en el año cobra y por algunas circunstancias sobre todo porque el comprador a veces no tiene el dinero para pagar la escrituración a su nombre dice después escrituramos y eso afecta al enajenante porque si no se escritura en el año en que vende ya no cumple con los requisitos para la exención y sin embargo va a tener una entrada de dinero a su cuenta bancaria que no va a estar amparado por una operación en ese mismo año de enajenación de casa habitación exenta entonces ahí ya entra en un conflicto pues de probarle al SAT y demás ya no cumple los requisitos ahí tienes un problema más de vamos a ir una cosa en los hechos que si enajené y en mi casa y recibí el dinero y puedo probar que es mi casa etcétera etcétera y otra cosa es no se formalizó el asunto y entonces aquí va a entrar un tema de tipo técnico que es un tercero no puede saber si es tu caso y un tercero es el SAT entonces el SAT de entrada si no encuentra que tú tienes los documentos emitidos por el fedatario público pues de entrada te dice pues este asunto no pero cuando te revisa la cuenta bancaria te dice a ver este dinero de donde vino y entonces lo que se le debe recomendar a la gente es que independientemente de que existan o no los documentos del notario él tiene que tener documentado ya sea con un contrato privado independientemente que después pueda discutir si eso es lo correcto o lo incorrecto en materia de enajenación de inmuebles es decir el dinero viene de este origen porque si no pudiera terminar en un problema que no es de pago de impuestos sino de lavado de dinero entonces es muy importante que las personas entiendan que cuando ellos dejan de hacer estos documentos ante fedatario público ellos están comprando un problema que es del comprador porque si el comprador dice no tengo lana para pagarle al notario los gastos de escrituración tú dices chaparrito no te vendo no te vendo porque entonces el que quede en medio soy yo porque yo voy a traer el dinero y cuando a mí me pregunten el origen del dinero esto puede terminar en un problema muy grave porque el lavado de dinero tiene unos tratamientos muy agresivos por parte de la autoridad tanto fiscal como financiera diferentes a el tema de los impuestos porque en el tema de los impuestos lo único que va a pasar es que si el SAT detecta que si finalmente es una operación de enajenación de inmuebles pues te va a calcular los impuestos te va a decir cuándo lo debiste haber pagado cuánto le debiste haber dado de pago provisional recargos multas pero nunca te va a bloquear la cuenta porque no es un tema de ese tipo mientras que del otro lado pues pueden empezar por primero te bloqueo la cuenta luego te declaro que eres este delincuente y puedes terminar en la cárcel independientemente que pagues los impuestos que procedan entonces si tienen estas cosas si tienen que tener mucho cuidado nuestros oyentes sobre ese tipo de operaciones así es y bueno ya en el caso de la enajenación de los otros bienes muebles el artículo 126 dice que en todo caso se deberá emitir un comprobante fiscal por estas enajenaciones entonces venda acciones venda mi auto tengo que hacer un CFDI y es eso que bueno que lo planteas porque ese es uno de los problemas cuando a una persona dice no he hecho nunca o traigo un RFC nada más de salarios y nunca hizo el trámite para obtener la famosa firma electrónica y mucho menos obtener los famosos sellos digitales para poder emitir comprobante y esto ya cuando estás en la operación real complica enormemente este de emitele el comprobante por la enajenación al adquirente pues de aquí a que te dan la cita en el SAT para hacerla de firma y luego para darte los sellos y luego que hagas el CFDI puede ser que entre el momento que enajenas y el momento que debiste haber expedido el comprobante ya se te pasaron los plazos de ley y entonces de pronto pues puedes estar fuera del tiempo de expedición de comprobantes entonces es importante que eso lo chequen antes de hacer la operación de la operación de hecho bueno nada más para finalmente antes de irnos a la pausa recordar que las personas físicas todavía pueden emitir hasta ahora comprobantes con su e-firma entonces pueden hacerlo sin problema pero tienen que tener la e-firma aunque no tengan sellos digitales pero vamos a una pausa y continuamos después con los otros tipos de ingresos Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM Bueno, pues ya estamos de regreso y recordar nada más antes de continuar con los demás ingresos Julio porque luego a veces no sabemos que podemos tener tú ya lo dijiste para el caso de las acciones podemos tener pérdidas en venta de acciones pero también pérdidas en venta de enajenación de inmuebles y en esos dos casos en particular no, si perdemos en la venta del auto ahí no sirve para nada pero en esos dos casos en particular en venta de acciones y venta de inmuebles las pérdidas sí pueden aplicarse contra otros ingresos en la declaración anual ¿no? En determinados tipos de ingresos no en todos pero sí en determinado tipo y si es importante por eso es importante el comprobante del notario en el caso de los inmuebles y en el caso de la enajenación de acciones el dictamen del auditor hace prueba inicial de que sí tienes derecho de amortización de esas pérdidas y en consecuencia pues disminuyes la utilidad grabable anual y pagas menos impuesto ¿no? Así es la pérdida si no mal recuerdo se puede aplicar con los capítulos tres al nueve o sea arrendamiento de inmuebles enajenación de bienes adquisición de bienes intereses premios pues casi no entra dividendos y los demás pero no es toda o sea tiene los salarios los salarios son intocables y las actividades empresariales tienen sus propias deducciones el uno y el dos son aparte ¿no? pero este pero sí tienen sus propias reglas de amortización estas pérdidas entonces pues nada más considerar que también podrían tener esta posibilidad ¿no? Y vuelves al tema ese dato no necesariamente el dato que te puso el notario es el dato de amortización porque requiere un mecanismo de actualización que no lo puede prever el notario porque no sabe cuál es la inflación al cierre del año ¿no? Entonces eso sí es importante y en esos casos es conveniente ser asesorado por un contador que sepa de este tipo de temas Así es bueno entonces tenemos el capítulo de enajenación de bienes después tenemos el capítulo de adquisición de bienes ¿no? Que es suena raro tener un ingreso por adquirir bienes Así es Entonces ¿cuándo procedería? Digo esencialmente normalmente el que llegas a tener y es común es en el caso cuando compras un inmueble que nos pasó mucho ahorita con este asunto de la pandemia en donde de pronto los valores de avalúo dicen que vale un millón para hacer simple el tema pero como la persona está muy complicada de materia financiera pues de pronto te vende algo que vale un millón te lo vende en 700 ¿no? Y entonces a la hora que llegas al notario pues el notario dice efectivamente el señor que vende a lo mejor ni gana pierde como decíamos hace un minuto pierde en la operación pero el tipo pero el tipo que gana es el tipo que compró barato algo que está valuado más caro y lo que dice la regla es cuando hay una diferencia en estos valores superior al 10% en automático el adquirente tiene un ingreso que debe declarar y en el caso cuando hay federatario público no hay mucho problema porque el federatario público hace estos cálculos y te quita y calcula el pago provisional a cuenta de otra vez volvemos al tema es un pago a cuenta de no es el impuesto definitivo entonces otra vez con los datos que te da el notario tú acumulas ese dato y puede ser más o puede ser menos que lo que te retuvo el notario en la operación ¿no? y otros casos pues es cuando llegas a tener el caso excepcional de que ¿cómo se llama? te compraste compraste óyeme a mí te otra vez te dieron un encontraste un tesoro y dices pues no sé como sea un tesorito a menos que seas la tesorita si la tesorito la administras pues al mejor sí pero si no difícilmente ¿qué es eso Julio? te vas a colgar Julio esos comentarios así y más el día 8 de marzo y más que el 8 de marzo que estamos grabando este programa ¿cómo Julio? no, no, no pero bueno este sí es un tesoro tesoro de los como los de los piratas así la plata el oro etc exacto así que te encontraste ahí el terrado en tu casa la obviedad es ¿quién va a ir a declarar que se encuentra un tesoro? ese es un primero de los temas bueno segundo lugar obviamente si lo declaras obviamente te lo tienen que evaluar y en consecuencia eso sería una adquisición de bienes y tendrías que pagar primero el pago provisional y luego el anual hacer todo el procedimiento para llegar a los cálculos anuales pero sí ese es muy raro pero puede suceder puede suceder bueno el otro también sería la donación ¿no? cuando te regalan algo dependiendo de quién te lo regale puede estar exento pero muchas veces puede estar grabado sí entonces ahí ¿quién te puede regalar y estar exento? bueno en la exención obviamente es la línea recta en principio ¿no? o sea hacia arriba o hacia abajo ya sea los abuelos los padres este los nietos si a mí me regala mi abuela mi mamá no hay problema está exento si yo le regalo a mi mamá la condición que es una cosa medio curiosa ahí en la ley es que de arriba hacia abajo está exento sin problema pero de abajo hacia arriba está exento con la condición que el de arriba no le regale a otro de abajo así es entonces que ahí no bueno cuánto tiempo en teoría debería ser solo en el año ¿no? la teoría debería ser que bueno obviamente volvemos al tema no es imprecisa la ley en el tiempo la recomendación mundial es no hagas esto por lo menos en los siguientes cinco años porque el SAT tiene facultades de revisión y puede cuestionar que haya lo que conocemos comúnmente como el sub y baja ¿no? un tipo lo sube y luego lo baja es decir yo en lugar de regalarle a mi hermana las cosas es un paso más común ¿no? o sea se lo sube a mi mamá y mi mamá se lo da a mi hermana si quieres hacer eso y lo haces en estos plazos el SAT puede ir a cuestionar no a ti que le subiste la cosa a tu mamá sino a tu mamá es a la que le va a ir a cobrar por andar haciendo cosas su donativo su donativo ya no va a estar exento ¿no? así es entonces en ese tenor de ideas hay que tener mucho cuidado en esos mecanismos y volvemos al tema que acabas de plantear cuando yo se lo dono directamente a mi hermana entonces la exención es de tres sumas elevados al año lo cual pues verdaderamente es nada es nada y entonces ahí mi hermana son más o menos como 120 mil pesos exentos así es entonces cuando tú dices yo le quiero regalar algo a mi hermano pues que acepta a mi hermano que tiene que pagar impuestos porque se está volviendo rico sin que él haya pagado impuestos independientemente que yo cuando genere ese ingreso o ese patrimonio si pagué impuestos al momento que le he traslado ese patrimonio hay una modificación patrimonial de la persona que recibe la donación y en consecuencia él tiene que pagar impuestos entonces hay que tener cuidado en esos mecanismos entonces los donativos están exentos de ascendientes a descendientes sin límite sin límite de descendientes a ascendientes con la condición de que no se lo regale a otro descendiente así es sin límite pero con esa condición así es de abajo hacia arriba sin límite pero con la condición de que no haga esa cosa así es y entre cónyuges entre cónyuges también está exento ¿no? sí entonces también sin límite vamos entre cónyuges sin límite es importante aclarar eso de los cónyuges es decir si hay un documento legal que indica que somos cónyuges no que somos pareja que es una cosa distinta legalmente hablando aunque el código civil ya te los equipara para muchas cosas que nos hayamos casado y hecho votos ahí junto la pirámide del sol o algo así eso no vale eso no vale eso legalmente hasta este momento para estos efectos de impuestos no te lo valen te lo valen para cosas como la pensión y cosas por el estilo con una serie de variables que hay que analizar caso por caso pero para el caso concreto del impuesto a la renta por adquisición eso tiene que ser cónyuges para que esta operación se vuelva exceptuada es importante y la otra es cuando tienes un cónyuge y tú le regalas a tu concubino entonces esa parte de la historia no puede operar con esta exención la operación es nada más con el cónyuge con el que estás casado y entonces eso es bellezas a veces complican enormemente los datos cuando uno ya está en la vida real la gente dice pues es que es mi pareja ya tenemos hijos y le regalé si le quiero regalar a alguien que quiero mucho no es que sea coda no le voy a regalar más de 120 mil pesos para que no pague impuesto para no darle la incomodidad lo estoy protegiendo fiscalmente es por pura preocupación fiscal claro pero bueno entonces ese es un punto y el otro punto también que es muy importante en los donativos es que bueno los códigos civiles de cada entidad federativa establecen condiciones muy particulares para el contrato de donación si no mal recuerdo por ejemplo para la Ciudad de México son cinco mil a partir de después de cinco mil pesos tienes que elevarlo a escritura pública entonces es un requisito de validez para que pues la autoridad además no cuestione su naturaleza de donación ¿no? darle esa es la famosa materialidad ¿no? o sea le tienes que tener las formas tienen fondo entonces si tú no cumples la forma que es hay que ir al notario y protocolizar el documento y tenerlo antes de que la autoridad revise la autoridad puede llegar a decir que como no tiene forma entonces no hay no hay materialidad y en consecuencia ella puede decir para mí no cumple y no es donación y entonces en consecuencia pues sepa Dios que es pero de entrada usted tiene un ingreso que no puede justificar la entrada del dinero y entonces pudiera darle un tratamiento diverso suponiendo sin conceder que yo mi ingreso preponderante son honorarios la autoridad puede terminar diciendo para mí es de honorarios en lugar de la recepción de una donación que estaría exceptuada con estos 120 mil suponiendo que se vea totalmente grabada o esta excepción de el 100% tenía que haber estado exceptuado pero no fui y no hice el trámite administrativo entonces la recomendación es compañero al cerrar el ejercicio agarre usted toda la lista de lo que le regaló a todos los hijos los cónyuges los abuelos etcétera etcétera y vaya al notario le va a costar si si le va a costar el notario no no va a dejar de cobrar pero eso es lo que le va a dar a ustedes tranquilidad fiscal al momento de cualquier revisión y a sus hijos y a sus parientes y todo a los receptores del donativo primero lo va a formalizar porque además también tienes el tema de si puedes echar para atrás una donación y entonces va a contar a partir de cuando legalmente puedes probar que tú le regalaste la cosa para que se cuente el famoso año para ver si no fuiste ingrato con el que te dio la donación y que se te la pueda reversar entonces son temas en donde cuando suceden estas cosas porque no fui al notario porque no fue cuando te volvieron a meter como contador usted nunca me dijo y tú dices es que a mí me contrató para pagar impuestos no para asesorarlo en la parte legal sí 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 bueno y ojo ojo también esto cambia por entidad federativa porque esto se determina en términos del código civil de cada entidad federativa entonces yo les pongo el ejemplo de la Ciudad de México y de lo que estamos hablando ahorita pero no es un tema universal hay que ver cada caso en particular bueno entonces sería entonces digamos comprar barato recibir donativos salvo que sean de tus ascendientes en línea recta o tus descendientes en línea recta esté exento encontrarte un tesoro no un tesorito un tesoro de verdad de los de piratas exactamente y bueno y adquirir bienes por prescripción que ese es otro caso también que es un caso complejo normalmente estos son en términos generales de inmuebles y volvemos al mismo planteamiento cuando son de inmuebles normalmente el federatario público hace toda la información entonces ya nada más te queda calcular la diferencia entre la retención pero que no se les olvide o sea igual así como lo dijiste en el caso de que vas a enajenar un inmueble y crees que porque vas al notario ya es todo este no en el caso si tú adquiriste un bien por un juicio que tramitaste un juicio para adquirir por prescripción es decir por el simple paso del tiempo y obviamente con otros requisitos el notario te va a reconocer y te va a inscribir en el registro público de la propiedad del bien a tu nombre pero tú tienes que pagar impuesto por esa adquisición y no está exento ahí no hay exención que valga el valor del inmueble está grabado pude haber hecho un pago a cuenta cuando se formalizó todo esto con el notario pero es un pago a cuenta hay que incluirlo en la declaración anual claro así es y esto tiene cuestiones importantes principalmente cuando hacen estas cosas de las invasiones y todo este tipo de cosas que de pronto les regalan los terrenos el estado tiene que tener cuidado que como se los da porque pudieran llegar a tener problemas de este tipo un ingreso grabado un ingreso grabado y habría que haber pagado aunque sea su casa así es un ingreso grabado así es es independiente fíjate que algo se nos olvidó en la generación de bienes ¿qué pasa? a ver lo de la generación de acciones que cotizan en bolsa bueno ese tema hay otra vez las empresas las intermediarias las casas de bolsa se supone que deben de haber hecho el cálculo y te deben de dar la constancia de matemáticamente qué fue lo que pasó en cuánto vendiste cuál fue tu costo y cuál es el impuesto que tú tienes derivado de esta operación en bolsa aunque puede haber ganancias puede haber pérdidas se netean esas sí se netean en directo en el propio ejercicio en el formato y sólo que el neto sean ganancias pagas el impuesto y es un impuesto si no me recuerdo del 10% y definitivo o sea es independiente del cálculo de la acumulación en lugar de la acumulación aquí es importante recordar el llenado del formato porque cuando entras al formato estos datos tienes que informar que tienes operaciones en bolsa para que cuando quieras llenar te permita llenarlo porque si no la gente no lo encuentra en el llenado normal de enajenación de bienes y bueno y otra cosa importante en este caso es que si en años pasados tuviste pérdida en estas operaciones de bolsa esas pérdidas de años pasados se pueden aplicar hasta en los 10 años siguientes contra las ganancias netas de la enajenación de bolsa es una pérdida que sólo aplica para ese capítulo para ese concepto para ese concepto de ingreso entonces pues bueno ese sería nada más recordar el tema de la bolsa el otro tema que tenemos bueno son premios que no propiamente generalmente no entran al cálculo anual pueden llegar a entrar pero es muy raro pero bueno si quieres hablar nada más yo diría que nada más debemos recordar que cuando tenemos premios y recibimos dinero prestado independientemente del asunto hay que tener mucho cuidado de declararlo porque si no el problema es esta presunción que aparece en la ley de renta en donde este tipo de cosas no declarada en el momento del ejercicio al que corresponde estas cuestiones pudieran en ejercicios posteriores ser considerado un ingreso acumulable independientemente que puedas probar que fue un premio entonces ese es un primer tema el segundo tema que tiene que ver con los premios es ver que sean premios que están llamémosle pagados por personas que cumplieron con la ley que tiene que ver con rifas y sorteos porque de pronto pues que nos juntamos los cuates y hacemos la rifa y te sacaste el auto por decir simple te sacaste el dinero el problema es que eso no fue con los permisos adecuados no se hicieron los cálculos correctos y entonces te traes un problema es distinto a decir me saqué el melate o me saqué la lotería nacional en donde en automático te hacen la retención hacen la constancia y tú puedes demostrar que ese ingreso ya pagó el impuesto definitivo que le toca y que tú lo tienes tú lo presentas simplemente para que no haya inconsistencias entre tus recursos en el banco y tus recursos declarados así que son tres conceptos préstamos donativos y premios en lo individual o en su conjunto los 600 mil pesos tienes que llenar los datos informativos que son un cuadrito especial para esos tres conceptos igual en la venta de casa habitación herencias y la pensión viáticos el caso que tenemos complicado es la pensión alimenticia la pensión alimenticia no está prevista en el caso de la declaración como un dinero a declarar sin embargo en términos de la exención si existe la exención de que la pensión alimenticia los alimentos están exceptuados entonces esa es una falla del formulario del SAT en donde no me prevé que para hacer simple el ejemplo la mamá está recibiendo dinero por la pensión y entonces a la hora que checas el dato no coincide con el dinero que ella declara y cuando tú aclares y dices bueno pues es que es la pensión alimenticia que paga el papá está exceptuada y pues dígame en qué formato la presento porque el problema es que el formulario no prevé ningún cuadrito a diferencia de por ejemplo estos asuntos que estábamos viendo del préstamo préstamos donativos o premios que en lo individual en su conjunto que sean de 600 y bueno casa habitación herencias y viáticos que esos tienen otro parámetro pero bueno pero entonces pues en todo caso en el caso de la pensión alimenticia se me ocurre que tendría que ir en el cuadro de los otros ingresos y ver si hay algún dato que diga que está exento para ponerlo ahí o sea ponerlo como ingreso exento dentro del cuadro y en caso de que no lo encuentren finalmente documentar el dato decir viene de esto y poder tener los elementos para decir aquí está la sentencia del juez aquí está el pago hecho y el otro importante es viene del papá o viene de la mamá del que tenga que pagar la pensión alimenticia y en consecuencia tú puedes demostrar siempre el dinero viene de porque aquí muchas veces en la pensión alimenticia el problema que traemos es que la gente a veces paga en efectivo deberían evitarlo esa sería en todo caso la recomendación también que cualquier tipo de ingreso que se reciba lo ideal siempre es que venga de una transferencia electrónica de fondos de un cheque para bono en cuenta del beneficiario y evitar el uso del efectivo en la medida de lo posible decirle al que te está dando el dinero tú mételo al sistema financiero y tú me lo transfieres a mí de dónde lo sacaste tú sabrás de dónde viene tu dinero pero yo quiero que yo sí pueda decir viene de Juanito o viene de Pedrito y que pueda probarlo y que pueda yo probarlo y aquí está y este es el origen de por qué me da este dinero que ahí entramos a un conflicto con varios tipos de ingresos exentos porque en principio la ley dice bueno las personas físicas que obtengan ingresos excepto aquellos por los que hayan pagado impuesto definitivo y los exentos deberán presentar declaración anual hay ciertos exentos que son obligatorios por ejemplo acabas de señalar los donativos los premios que no importa que estén exentos o no pero vienen se juntan digamos ahí en ese cuadrito que se juntan préstamos donativos y premios donde los préstamos no son ingresos los donativos pueden estar exentos y los premios pues no están exentos ya pagaron impuesto o puede haber alguna exención por ahí pero ya pagaron impuesto esos tres conceptos se deben juntar en un cuadro informativo cuando en lo individual o en su conjunto exceden de 600 mil pesos como dato informativo así es si no lo incluyes el préstamo se vuelve ingreso el donativo de exento puede estar exento pero se vuelve grabado y el premio de no haberlo incluido en la declaración anual porque ya pagó impuesto definitivo se vuelve ingreso acumulable y en la retención se vuelve un impuesto acreditable y tenemos el otro caso el de la venta de casa habitación las herencias y los viáticos que lo individual en su conjunto excedan de 500 mil pesos si vendí mi casa y no informé excede de 500 mil pesos bueno me dicen que cuando los ingresos excedan de 500 mil pesos pero si vendí mi casa pues voy a rebasar los 500 mil pesos en las herencias probablemente pero bueno ahí tengo otro cuadrito informativo para venta de casa habitación herencias y viáticos y si están estando exentos no lleno el cuadrito pues se pueden volver ingresos grabados por eso ahí es importante en el caso de los viáticos regresar a que el emisor que normalmente es el patrón haya metido en la información en el CFDI para que yo pueda probar el origen de esos famosos viáticos y los viáticos comprobados porque si no se te vuelve todo un tema muy complicado en donde por el error del patrón tú terminas teniendo una afectación impositiva entonces hay que tener cuidado de cuando hacemos que recibimos dinero para los viáticos y los comprobamos ver que en el CFDI que me emite el patrón los haya incluido para que cuando yo los tenga que informar en mi declaración personal si procede el asunto no tenga problemas para decir cuál es el monto según los comprobantes que se me emitieron por la nómina así es y bueno entonces tenemos entonces los ingresos ya de enajenación de bienes adquisición de bienes premios intereses ya lo vieron en otro programa entonces si quieres hablaríamos ahora de dividendos ok en los dividendos vas a tener dos detalles técnicos el primero es que el dividendo tiene una causación de una tasa adicional del 10% la cual tienes que verificar que si te la quitó o no te la quitó el patrón digo el patrón el emisor de la acción y entonces en consecuencia tú puedes decir ya se pagó el impuesto o no se ha pagado ese es un primer tema que tienes que tener las famosas constancias y tienes que tener cuidado que el que te paga el pagador del dividendo te dé la constancia con los datos adecuados ahora debemos recordar siempre que el problema de esas famosas constancias de este tipo no son documentos que salgan de esas famosas softwares en donde facturas o haces nómina o desde el portal del SAT el problema el problema es que este tipo de cuestiones de constancias requieren normalmente pagarle a un proveedor de CFDIs que específicamente haya hecho el software para esto y te pueda generar ese documento porque no aparece en ningún lado ese es un primer tema para tener la información el segundo tema que te lleva este tipo de cosas es al asunto de cuánto de eso es acumulable y cuánto de eso no es acumulable y entonces traza dos problemas básicos el primero es si viene antes de 2013 el asunto o viene después de 2013 si viene de 2013 para atrás no tengo por qué pagar el famoso 10% si viene después del 2014 si tiene que venir y entonces se presenta un problema muy complejo cuando tú dices el acta de asamblea dice que lo que me están decretando es un dividendo llamémosle 2014 para ser simple el tema pero la Cufin que usan es la de 2013 porque tenían saldo de la Cufin entonces aquí se presenta un problema que no ha sido aclarado por la autoridad cómo es que le debemos entender al asunto allí hay varias versiones unos dicen si la acta de asamblea dice que este es un dividendo 2014 juega para el 10% y otros que dicen no es que depende de donde agarra la Cufin si la Cufin la agarra del 13 porque todavía tiene Cufin 13 no importa que legalmente sea un dividendo de un ejercicio 2014 en adelante entonces eso es lo primero que tienen que checar en sus constancias y en las actas de asamblea a las que asistieron para aprobar o si no asistieron que se las den de todos modos en donde se aclare de qué ejercicio y de qué Cufin agarraron esta información que normalmente el pagador digamos al llenar el CFDI de retenciones tuvo que haber definido su postura en este sentido y decir si viene de 2013 o viene de 2014 pues yo tendría que confiar en eso vuelvo al tema me emite el documento yo digo la responsabilidad es del emisor es obvio que cuando el SAT pruebe que el emisor hizo malas cosas la repercusión final me va a dar a mí y yo a lo mejor podré ir contra daños y perjuicios al otro por haberme emitido mal el documento pero de entrada voy a tener que pagar yo en caso de que el otro cometió un error y me dio un dato mal el segundo dato que tiene que ver es recordar que cuando tú trabajas con estos asuntos de los dividendos haces un cálculo de un impuesto acreditable teórico es decir para hacer simple el ejemplo si a mí me dieron imaginemos que la empresa ganó 100 pesos y de eso pagó 30% de impuestos le quedaron 70 pesos imaginemos que me da los 70 pesos a mí pero entonces la fórmula dice que ese 70 se multiplica por el factor de dividir los famosos 70 entre los los 100 entre los 70 y te da un factor y ese por el 30 no necesariamente fue verdad que pagó la empresa simplemente es un dato teórico aquí lo que es importante es que si la constancia indique que te pagaron los 70 que al multiplicar por el factor da los 100 y que entonces tienes derecho de acreditamiento de los 30 si eso fue verdad o eso fue mentira o eso tiene asegúnes eso es un problema del emisor tú simplemente tienes que tener la constancia y con base en esa información aportas la información a la declaración y calculas el impuesto final y esto es lo que se debe hacer porque la ley te da dos caminos en el ejemplo que pusiste fueron 100 de utilidad antes de impuesto para la empresa pagó 30 a la empresa le quedaron 70 vamos a digo un caso irreal pero que fueron solo accionista que le tocaran los 70 entonces el accionista que tiene dos caminos o acumula nada más los 70 calcula el impuesto sobre los 70 junto con sus demás ingresos y lo que le salga lo paga y se acabó que es el camino menos recomendable claro o acumula los 70 multiplicados por el 1.4286 que es el factor que le va a dar 100 que es convertir utilidad después de ISR en utilidad antes de ISR y entonces acumulando los 100 calcula el impuesto con sus demás ingresos sumando esos 100 y a lo que le dé el impuesto le va a poder restar el impuesto pagado por la empresa que serían los 30 y puede tener hasta hacerlo a favor y lo puede pedir en devolución o lo puede compensar y todo es perfecto que ese es el camino el mejor camino a seguir ese es el recomendable para el contribuyente en general claro pero para ese camino es obligatorio tener el CFDI de retención así es entonces eso es muy importante recabar el CFDI de retención así es y a veces te pasa que la gente te dice bueno pues haga el dato pero no tengo la constancia y tú dices el problema es que si de esta constancia de retención te la dan posterior a la presentación de la declaración entonces puede haber todo un conflicto legal si tenías derecho o no tenías derecho al acreditamiento entonces las recomendables ahorita antes de que llegue usted a abril ahorita pídale que le emite el documento y que le muestre la información para que ya cuando usted esté haciendo la declaración el SAT ya esté informado de que efectivamente usted es el beneficiario y no todos los contadores saben llenar la constancia de retenciones el CFDI de retenciones o sea independientemente que puedas tener el software no todos lo saben llenar yo he tenido problemas de que casi casi les tengo que capturar o sea dar la captura en un correo enviarles dato por dato porque no tienen idea de cómo se llena ¿no? sí o sea porque vuelves al mismo problema el problema es como nunca lo han llenado no es como las nóminas que la llenan todos los días es que este dato donde lo pongo y este donde lo agarro y tú le dices es que esto en la ley dice tal cosa en tal párrafo tacataca entonces por eso lo conveniente es ahorita antes de que lleguemos a abrir pídalo y si no lo sabe hacer el señor el único problema que tiene es que evidentemente el SAT tampoco cuando usted habla las personas que lo asesoran difícilmente han hecho llenado uno y difícilmente le van a explicar porque no pueden accesar este tipo de software porque no es un software que el SAT tenga en su plataforma para que lo podamos accesar todo así es y bueno ya se nos nos queda un minuto prácticamente que nos dirías respecto a los demás ingresos mira yo creo que lo más importante tiene que ver con un asunto de la famosa diferencia cambiaria en donde habemos discusiones de si es de vengada es decir yo tenía 100 dólares al empezar el año y sigo teniendo los mismos 100 dólares imaginemos que el tipo de cambio al empezar el año fue 16 por dólar y al terminar el año es 17 por dólar y ahí entonces vamos a entrar a la discusión de que el peso de la diferencia es acumulable y ahí hay un conflicto de la ley porque el capítulo de intereses dice que las ganancias cambiarias son intereses así es y entonces en principio serían ingresos del capítulo de intereses pero el capítulo 9 de los demás ingresos dice aquí entran un, dos, tres por todos los que se nos olvidaron en los otros ocho pero las ganancias cambiarias no se les olvidaron porque ya estaban en el capítulo de intereses entonces en realidad pues queda duda de si deberían quedar las ganancias cambiarias primero que nada en el capítulo de los demás ingresos y obviamente las reglas son muy diferentes porque si te lo llevas al capítulo de intereses ahí habla de ingresos efectivamente percibidos y entonces tendrías que haber vendido moneda extranjera para tener ganancia o pérdida cambiaria en cambio en el 9 ahí se habla de ganancias cambiarias de vengadas entonces no es lo mismo acumularlo en el capítulo de intereses que acumularlo en el capítulo de los demás ingresos entonces ese es el primer problema para las diferencias cambiarias y el otro tiene que ver con algunas operaciones en donde de pronto haces algunos servicios así es si yo creo que obviamente cada caso es un caso muy particular que hay que revisar a la luz de la ley particularmente en ese capítulo de los demás ingresos pues Julio se nos acabó el tiempo muchas gracias al contrario gracias por la invitación y pues este siempre aquí tu casa esto es todo por hoy los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema declaración anual de personas físicas deducciones personales estímulos y cálculos esta fue una coproducción de Radio UNAM su director Benito Taibo de la Facultad de Contaduría y Administración su director el doctor Armando Tomé González por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad Nesa Olcoylo Jara Nancy Audelo Miriam Jiménez y Alma Villegas agradecemos además la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo personal de Mirador Universitario de la CUAYET y recuerde véanos también mañana por Mirador Universitario y en una programación especial por Canal 22 hasta la próxima consultorio fiscal consultorio fiscal es un programa one ya y y Gracias.